Juan Belisario Reategui Vilches es el administrador de la Oficina de Coordinación de la Municipalidad Digital de Maquía. Con él vamos a conversar también sobre este presupuesto de fiecomiso. Maquía es una de las municipalidades, una de las 25 municipalidades del circuito petrolero. ¿Qué se está priorizando con este presupuesto? Ya, ¿qué tal? Buenos días. Lo que se está priorizando es precisamente buscar el cierre de brechas con el tema de la construcción de vías de acceso. En este caso es la conexión entre las comunidades de Bolívar. Tenemos un proyecto de más de 8 millones que ha sido ya licitado y ha sido convocado públicamente. Como sabrán, los procesos de selección es un proceso público que se hace a través del... Se hace, lógicamente, hace la convocatoria, hace la licitación. Y, lógicamente, ahí están los postores, los participantes y se da de esa manera el proceso. Entonces, tenemos una empresa ya que está encargada ya de... Ya se ha dado inicio a la obra incluso. Está en plena ejecución y tiene una duración de 150 días la obra. Sabemos de que por municipalidades corresponde algo así de 8 millones, un poquito más. Entiendo que, por lo que nos ha indicado, todo el presupuesto se está yendo en esta vía. Claro, el proyecto es de gran envergadura, como te digo, une tres comunidades. Mira, te dicto, el nombre es la creación. El proyecto se denomina Creación de la carretera vecinal Conexión Puerto Clavero y Nuevo Clavero. Ya, bueno, el distrito de Maquía. Entonces, el proyecto está valorizado en 8 millones 678 mil soles. Ya, proyecto que sea, lógicamente, que se hace con el presupuesto del fideicomiso. Ahora, en Maquía, ¿qué otras necesidades tienen? Si bien esta es una necesidad también, y sabemos que este cierre de brechas incluye salud, educación. ¿En esos otros temas se están trabajando con otros presupuestos? Como les digo, o sea, el proyecto, el tema del fideicomiso, lógicamente, abarca todo eso. Pero lo que actualmente se estaba priorizando también es el tema del acceso, puesto que las personas se dedican, lógicamente, a las actividades agrícolas. Y como prioridad de las mismas personas, a solicitud de las mismas personas, es que se priorizan los proyectos. Claro, por eso te decía, si bien ya, digamos, porque no hay más presupuesto, no se puede hacer más, se está haciendo solamente esta vía. Pero los otros temas de salud, educación, de servicios básicos, ¿lo están trabajando también? ¿O es que no tiene? Porque sabemos también que las municipalidades tienen presupuestos escasos. ¿Se está viendo también estos proyectos con otras fuentes, digamos? Ya, lo que se está haciendo, por ejemplo, no solamente se ve proyectos de vías de acceso, sino también se ha trabajado ya en varios perfiles para armar expedientes, no solamente lo que son vías de acceso, sino también lo que es energía, lo que es salud. Pero como sabrás, ese es todo un proceso, elaborar los expedientes y, lógicamente, posteriormente buscar el financiamiento. Si bien es cierto, este es un presupuesto que se da de manera anual, ya desde el año pasado se está dando, y es de acuerdo a los proyectos que presentan también las entidades. ¿Ustedes han presentado ya otros proyectos? Claro, nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos cuatro proyectos que ya se ejecutaron, ya se liquidaron las obras. ¿De cuáles? Tenemos vías de acceso también. También, son cuatro proyectos el año pasado, Patria Nueva, Santa María de Chiari, Lago Maquía. O sea, ya se está buscando, como se dice, el mejoramiento en el tema de vías de acceso, que es lo que la población es lo que realmente exige. Ahora, sabemos que, por ejemplo, no se pueden hacer veredas peatonales. Por eso yo entiendo, vías de acceso es diferente a veredas peatonales, por eso que, digamos, no ahonde mucho en ese tema, porque también es parte de las facilidades para que la población del interior puedan tener mejor transporte de los productos que producen, ¿no es cierto? Este, solamente desde el año pasado y este año se están haciendo vías de acceso. Por eso, por eso vuelvo a preguntar, ¿en otros aspectos con qué otras instituciones, de repente con Provías, con la dirección de la producción, este, con, por ejemplo, otros temas, pues, ¿no? De alcantarillado, de agua, también se están trabajando, no con el fideicomiso. Claro, por supuesto que la entidad no solamente se limita a trabajar con el fideicomiso, pero como te explico, la creación también de proyectos o incluso el tema de los expedientes técnicos, claro, requiere presupuesto, ¿no? Y se trabaja en ello con los escasos recursos que podemos tener. Recordemos que el tema del fideicomiso es exclusivamente para proyectos y no se puede tocar en otra cosa más, más que para los proyectos que puedan ser aprobados. Nosotros también presentamos nuestros proyectos al consejo del fideicomiso y ellos son los que nos otoran en el presupuesto, porque, por ejemplo, no es que es algo fijo para todas las entidades. Cada entidad tiene un presupuesto de acuerdo a la cantidad de proyectos que presentan, ya, entonces, pero tenemos un tope que no puede ser, digamos, más de 10 millones, porque es limitado. Recordemos que son 25, son 200 millones que se dividen en 25 gobiernos, pues, locales. Entonces, nosotros, para el año también tenemos cinco proyectos, ¿ya? ¿No puedes detallar? Por supuesto, tenemos la creación del servicio de movilidad urbana en las vías de acceso con vereda peatonal en la Comunidad de Nuevo Liberal, Distrito de Mequía. Segundo proyecto, creación del servicio de movilidad urbana en vías de acceso con vereda peatonal en la Comunidad de Obrero 2. Reparación del suministro de energía eléctrica en la localidad de Padre López, reparación del suministro de energía eléctrica en la Comunidad de Polo Sur y la creación de transitabilidad interurbana en vías de acceso con pista peatonal en las comunidades de Santa Elena y Obrero 1. Bueno, son los cinco proyectos que en total, sí, son para ejecutarse para el próximo año y está en un promedio de 9 millones 22, 22 mil 325. O sea, hay, como dirían las viejitas, tas con tas, casi en el tope, pero la idea es que justamente cumpla su objetivo, ¿no es cierto?, de cerrar estas brechas, esas necesidades que hay en el interior de la región. Claro, por supuesto, ¿no? Como le vengo explicando, nuestro alcalde prioriza esos temas, ¿no? O sea, sabemos que tenemos muchas necesidades en cuestión de salud, educación, pero en la medida que nosotros podemos cumplir más que todas las necesidades urgentes de las personas que son el tema de la transitabilidad, que valgan verdades, es bastante complicado, porque cuando llueve, cuando hay vaciante, cómo se trasladan las personas, no pueden ni acceder a un colegio, ¿de qué sirve un colegio tan hermoso si ellos no pueden acceder a los mismos? Entonces, como tal, le explico nuevamente, es una prioridad, pero a solicitud de la misma ciudadanía. Muchas gracias. Estaremos de repente en otro momento también coordinando y viendo qué otros temas se están tratando al interior de la Municipalidad Digital de Maquia. Muchas gracias. Por supuesto, amigo. Cuando gustes, aquí estamos, para poder informar.